El excampeón mundial de boxeo, hablamos de Roberto Mano de Piedra Durán. Conversó con Next Noticias y entre varios temas tratados, el pugilista habló sobre la salud de su homólogo Eusebio Pedrosa. Pero hablé con cierta persona, con mi amigo de Panteporte, y hablamos con un doctor y lo sacó de donde él estaba y lo puso en otro lugar más tranquilo, para que la gente lo pueda ver más. Y le preguntamos sobre la salud de Pedrosa y pues me dijo lo que le voy a decir. Que bueno, nada más hay que esperar que Dios se lo lleve. Él ya no tiene salvación, no se puede hacer nada. Es una lástima porque ha sido un gran campeón para el pueblo, para la gente y para el mundo entero. Pero el doctor dice que ya está en las últimas. ¡Gracias!